Bueno señores, este Golf está abierto porque se nos va. Estamos en un Mercedes TLA 200, habéis visto que ya nos tiene el Golf, ¿queréis saber más? Pues lo veremos en el próximo contenido. Estamos en www.tribu46.com donde encontraréis todos nuestros servicios, recordad nuevos clientes, tenemos a la gente de Carealde y mucho más que van a llegar. ¡Ay! ¿Qué pudiera tenerlo de verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!